En este video tutorial aprenderemos a cómo poder solicitar un adelanto de saldo, recuerden que este saldo es prestado y por ende en su próxima recarga que ustedes realicen en la operadora Vittel será descontada, para ello simplemente nos vamos a la opción de mensaje de texto, vamos a iniciar un nuevo mensaje de texto en esta parte, mi celular me aparece en esta opción y vamos a escribir el número al cual va a ser destinado el SMS, va a ser el número 152, vamos a escribirlo y vamos a seleccionar aquí y se nos va a cargar la pestaña para poder enviar el mensaje de texto, vamos a escribir en este caso la cantidad que ustedes deseen, puede ser 10 soles, puede ser 5 soles, 3 soles, a más, en este caso voy a pedir solo 5 soles y vamos a darle en enviar y nos va a llegar un mensaje de texto en el cual nos va a pedir la confirmación de este monto si deseamos en realidad contar con este monto prestado y que se nos va a sumar un sol de comisión, que quiere decir que una vez nosotros aceptemos, nosotros debemos pagar a Vittel en una próxima recarga el monto de 6 soles, esto va a variar, si son 10 soles, va a ser 11 soles, va a ser siempre un sol adicional a lo que ustedes soliciten, en estos momentos se está tardando un poco que llegue el mensaje de texto, pero ya tendría que llegar, vamos a ver, vamos a retroceder, ingresamos nuevamente y ahí está, ya llegó el mensaje de texto y nos pide la confirmación, en este caso simplemente debemos colocar acepto en el caso de ustedes deseen contar con este monto, vamos a escribir aquí acepto y vamos a darle en enviar para que se nos acredite los 5 soles que estamos solicitando como adelanto, entonces aquí ya enviando la palabra acepto tendría que llegarnos el SMS de confirmación y vamos a posteriormente dirigirnos a nuestra aplicación de Vittel para poder ver que el saldo ha sido añadido, aquí está tardando un poco en llegar el mensaje de texto, pero va a llegar, aquí vamos a esperar un momentito más para que pueda llegar correctamente, ya que es normal que se tarde un poco, pero aquí como pueden ver ya ha llegado, nos dice que el monto ha sido agregado a nuestra cuenta, la comisión es de un sol, y por favor tomar en cuenta que el monto de reducción en la próxima recarga será de 6 soles, así que nosotros para tener un buen historial con Vittel debemos pagar los 6 soles, para así cuando tengamos alguna emergencia, no tengamos tal vez algún agente cerca para poder recargar, podamos solicitar este adelanto, aquí como pueden ver he actualizado la aplicación y ya tenemos los 5 soles, y vamos a pasar a comprar un paquete, el paquete T5, que te brinda todo ilimitado, entonces en esta parte de entretenimiento vamos a buscar la opción de T, paquetes T, todo ilimitado, aquí está, vamos a ingresar allí y vamos a seleccionar el paquete de 5 soles, para que puedan ver que compras sin ningún problema, aquí vamos a darle en comprar, y vamos a darle que vamos a pagar con el saldo que tenemos los 5 soles, y como pueden ver ya está comprado, vamos a la parte de inicio para poder confirmar que ya tenemos añadido el paquete, se nos va a debitar, como pueden ver ya no tenemos los 5 soles que hemos comprado, y nos llega el SMS del 164 felicitándonos por la compra del paquete T5, y tenemos ya todos los beneficios agregados. ¡Gracias!